La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo, que noche, que noche, nunca la he perdido. La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo, que noche, que noche, nunca la he perdido. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo, aquellos momentos en que fuiste mía, ay, qué difícil, la noche más linda del mundo. La noche más linda del mundo, la noche más linda del mundo. La noche más linda del mundo, la noche más linda del mundo. La noche más linda del mundo, la noche más linda del mundo. La noche más linda del mundo, la noche más linda del mundo. La noche más linda del mundo, la noche más linda del mundo. La noche más linda del mundo, la noche más linda del mundo. La noche más linda del mundo. La noche más linda del mundo, la noche más linda del mundo, la noche más linda del mundo. Para los amigos del mundo. Para los amigos del colegio de estudios latinoamericanos, que se encuentran presentes y traen su grito de guerra en esta noche. Vamos a bailar, la noche más linda del mundo. Vamos a bailar, amigos, se llama La noche más linda del mundo. El señor Adalberto Santiago, claro que sí, ahora que se está poniendo de moda en TikTok. Vamos a bailar, vamos a bailar, la noche más linda del mundo. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Y yo llegué a tu casa temblando de miedo, y te pedí el perdón que yo nunca concedo. Te confesé que no conseguí repasarte, y te dejé en tu alcoba después de besarte. Tus besos eran soles, mis manos puñales, tu sonrisa y la mía se dijeron que quiero. Y notaron las frases, poco tradicionales, de una mujer libre y un hombre soltero. Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo. Más no me arrepiento, porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo. Que no me arrepiento, porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. Tu leches en mi memoria, amigos ya viejos, que me lo te parezca y la puerta al espejo. Nos vieron otra vez a los dos reflejados, cometiendo uno a uno cuatro siete pecados. Que beberé tu cuerpo la pálida, sabia, con una mente extraña de amor y de rabia. Primero nos amamos y luego lloramos, y al final por exceso de amor nos separamos. Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo. Más no me arrepiento, porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo. Que no me arrepiento, porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. La noche más linda del mundo, la he pasado yo contigo. Que noche, que noche, nunca lo llevo grabado en mi pensamiento. Que no me arrepiento, nunca lo llevo grabado en mi pensamiento. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!